Y cuando yo me leí el guión, creo que fue una de las escenas que me hizo llorar cuando la leí. Félix, en esa escena, demuestra todo el cariño y todo el amor que tiene por el hermano. Lo que pasa es que yo te estoy consiguiendo unos pasajes para que vaya a Estados Unidos. Y allá puedas poner tu oído biónico y vuelvas a ser piloto. Le escribí una carta a la señora Lucía. No, no. Bruno dice que se demora en responder. Pero es cosa de esperar. Paciencia. No existe, no hay un oído biónico que pueda solucionar mi problema. Aquí en Chile no, pero en Estados Unidos sí, como el de la mujer biónica. No, Félix. Sí, Martín, en serio. Manito, escúchame. Si tú me quieres ayudar de verdad, tienes que entender que yo ya no voy a ser piloto.